Andrés Hola ¿Quién estás? Re, recién me termino de bañar, ya salgo para el saludo ¿Qué estás escuchando, Camino? ¿ Suponía? La carta de Natanna ¿Lo hiciste? No, mañana a la mañana te la traigo, seguro. ¡Para! Yo soy lo que hacés cuando te metes en el bar. Sí. No me volás alto, hijo. ¿Cómo me querés sacar a mi hijo? ¿Te crees que no me doy cuenta que a mí lo habla todo el tiempo de vos? ¡No hay tortura! 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 ¡No hay tortura!